Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a analizar de los grabadores de marca DAWA, el Smart PCS, que es el programa que se instala en la computadora, cómo yo puedo es aumentar el número de días de grabación. ¿Qué le sucede en la vida real? En la vida real podemos tener un grabador, por ejemplo, de 8 canales, para 8 cámaras y solamente tenemos 4 conectadas o 5 conectadas, de la 1 a la 5. Las 6, 7 y 8 están vacíos, no tengo ninguna cámara, pero me está consumiendo espacio en el disco duro. Quiere decir que aunque yo no conecte una cámara, me está consumiendo espacio en el disco duro, me está grabando, llamémoslo en negro. ¿Cómo yo puedo desactivar, desactivar, para que ese canal que no tiene disco duro no me grabe nada? No me grabe nada. Con eso aumentamos el número de días de grabación. Lo puedo hacer tanto en el firmware del grabador, como también lo puedo hacer en este caso, es de forma remota, que se instala en la computadora para ver los de marca DAWA. En este caso, yo puedo ingresar a la parte de la configuración. Yo tengo algunos grabadores y aquí, cuando lo vea de color rojo, significa que no está conectado, que no puedo acceder. No puedo acceder. Yo voy a ingresar, yo estoy en la ciudad de Guayaquil, voy a ingresar a Milagro, más o menos una hora de viaje o dos horas de viaje, y yo quiero es, en la vida real, el señor tiene un grabador hasta de 25 cámaras. Yo quisiera, por ejemplo, él tiene solamente, por ejemplo, 10 cámaras, la 11 no hay nada, la 12 no hay nada, y yo quiero desactivar para que no me grabe en negro. Recordemos que yo, haciéndole clic en esta opción, yo tengo cámara, red, evento, storage y sistema. Donde yo escojo, yo me voy a la parte de storage, pongo record, aquí tengo del disco duro, tengo record, que significa registro, y aquí yo le voy a decir, le voy a dar el atributo, de que grabe o que no grabe. ¿Qué me pasó a mí? Yo instalé unas cámaras aquí en Guayaquil, no verifiqué, yo normalmente lo que hago es que tenía un grabador de 8, tenía 5 cámaras, y le pusimos otra cámara más, pero yo tenía deshabilitado el canal 6, 7, 8 y 9. Entonces, el canal número 6, el cliente me llama, me dice, ingeniero, no está grabando. Entonces, yo dije, no lo deje activado ese canal para que grabe. Entonces, yo aquí retornando al tema, tengo el canal 1, me dice que main, la buena calidad, la mejor calidad, sí está grabando. Si yo no quisiera que grabe, por ejemplo, en este grabador tengo la número 20, la cámara número 20, el canal número 20, yo sé que el 20, 21, 22 no está grabando, o no quiero que grabe el 20 en el disco duro, yo lo que voy a hacer es presionar stop. Con stop le estoy indicando que no me grabe, y con esto yo aumento el número de días, y le pongo es grabar. De esta manera sencilla, puedo ser más optimizado. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial de forma remota.